A ver Rubén, que nos cierra el chino. Ay, le cae esa ñoqui, le cae esas taradas ahí. ¿A quién le decís taradas? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Nos estás espiando? ¿Pero quién te va a estar espiando a vos? Si sos... ¿Qué? ¿Qué soy? A ver cómo te haces el machito ahora que no está tu mamita. Fabián, dale que nos cierra el chino. Sí. Sí. Haciendo las cosas origami, sería bueno también ponerle, ¿no? Y mucho, quiero muchos gatos por la mamita. Todo está recogiendo. No se le haces. ¿No? ¿Qué? No. Estaba el denso ese de Krauss con el otro pelado ridículo espiándonos. ¿Otra vez? Sí. No sé qué planeta viven. No, paren, chicas. Esto es serio. Porque pueden ser unos frikis todo lo que sea, pero ellos conocen nuestro hogar. Ellos saben a lo que se están enfrentando. ¿Y nosotras qué sabemos? Que no tienen el más mínimo sentido estético. ¿No tienen el más mínimo sentido estético? Además, no, en serio, chicas. Hay que hacer un marketing research ya. A ver, ellos dicen que tienen la mejor cerveza. Bueno, tenemos que conocer a nuestro enemigo a fondo. ¿Alguien va a tener que ir a probar la birra, chicas? ¿Yo? Sos la única de nosotras que no conocen. Y aparte tenés un paladar de sommelier. Bueno, si no queda otra, voy. Perfecto. Vos andas yendo, nosotras terminamos acá y nos vemos en casa. Dale. ¿Qué? ¿Ahora? Sí, ahora tiene que ser. Pero yo quedé con Luz que nos... Bueno, la llamás y decís que no podés. Mel, mañana es la inauguración. No hay tiempo que perder. Dale, anda. Dale, dale. Una pinta, por favor. La cerveza Krause viene solo en botella. Bueno, dame una. Es parte del secreto. Necesita fermentarse en la botella para que se gasifique naturalmente. Además del ingrediente secreto, ¿no? Sí. Vale, Rubén, metele. Estas pendejas de mierda. Encima vos, ¿qué haces colgándote así? Te juro, es inentendible lo tuyo. Estas pendejas de mierda. Pero mamá, si vinimos de la cervecería de estas pendejas malteadas. Pero mamá, vamos al fondo. Vamos al fondo. Vamos al fondo. Lina, por Dios. No te quedes ahí. Vamos al fondo. No tienen cara. No tienen la misma cuadra. ¿Podés creer? Hijos de puta. Lina, la boquita. ¿Vos viste lo que es el local? ¿Cómo vamos a competir con eso? Bueno, pará. Pará, que no es para tanto. ¿Qué pará ni pará, Emma? ¿Qué pará ni pará? ¿Me estás cargando? Tienen ocho variedades de birra. Tienen pizza sin gluten. Tienen hamburguesas gourmet. Tienen papas hashtag, ¿me entendés? Tienen papas hashtag. ¿Qué mierda son las papas hashtag? Bueno, pará. Tranquilo. Acá, para el concurso, lo único que importa es la cerveza. Y nosotros tenemos la mejor. ¿No, mamá? No, amor. No, no puedo ir. ¿Por qué no puedo, Brian? Estoy con las chicas haciendo un marketing research en casa. Sí. Sí. No, no. Ay, mira, 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 está chingando. ¿Ven las gatitos? No, tonto. Estoy siendo linda que está acá haciendo unas cosas. Escuchame, ahí llegó Mery. Te hablo después. Chau. Nat, ¿veniste yo, Mery? Ani. Anita, hello. Ya terminó, ya terminó. Dale. ¿Qué onda la competencia? ¿Está bueno el local? Es... Es viejo. No sé. Es como si estuviesen en el 1940 todavía. No, jodeme que siguen con la onda vintage. Refue. No, no es vintage. Es viejo. Es una mugre. No se están locos. No tienen ni chopera, ¿entendés? Bueno, ok. Mejor entonces. No hay de qué preocuparse. Más o menos. Hay un problema. ¿Qué problema? ¿En serio estas son las últimas tres que dejó papá? Sí. Pero, ¿no quedaba una reserva en el baúl del nono? Son estas. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ay, tranquilo, Fabián. Vení para acá. ¿No están listas ya la primera tanda de las tuyas? Eh... Sí, hoy... Ay, pero sí, Fabián. Ya son 15 días. No es tan difícil. Ay, ¿qué te haces la Elsa y te enforra? No, no, basta, basta. Dejen de pelear. Basta. Si ya está, probemos una de las tuyas. ¿No es la receta del viejo? ¿Cuánta diferencia puede haber, eh? Parece que es una vieja receta familiar con... No sé qué ingredientes, secreto... ¡Ah, mierda! ¡Qué buena que está! ¿Qué tan buena puede estar, chicas? Vamos. No es buena. Es... Sublime. Bueno, pero vos podés hacer una buena birra como esta, ¿o no? Y... Si tuviera la receta... Pero si no... Podría llevarme años. ¿Por qué vivir el reino ? Muy. 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 En no. Muy. 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 ¡Mucho dios! ¡Mamá! ¿Qué vamos a hacer? Los jurados del concurso son sorpresa ¡No le podemos dar una de estas! Encima quedan tres nada más del viejo Es cuestión de descubrir quién es el jurado y listo Le damos una de las del viejo y ya Conseguir la receta cueste lo que cueste ¿Me escucharon? Tenemos que descubrir quién es el jurado Porque si no estamos perdidas Porque no nos centenemos en la c baggage A la c 십 El Jefe de Díaz